En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. Tras el éxito de sus dos novelas de corte histórico sobre un personaje real, el pirata gaditano Pedro Cabrón, Javier Fornel cambia de registro en El asesino de la lista. Parece, Javier, que te ha seducido el misterioso tractivo de la novela negra esta vez, ¿no? Realmente hay trucos, no es tanto una novela negra, no es una novela policiaca al uso. ¿Ah, no? ¿A pesar del título? No, a pesar del título. De hecho, el título ya te está diciendo lo que tienes dentro, ¿no? Es una novela un poco singular porque la trama policial no importa. Está muy secundaria, muy secundaria, pero no importa. Lo que nos importa es qué es lo que está haciendo el asesino y qué le lleva al asesino a matar. Anda. Entonces, es una novela negra, sí, pero no es una novela policiaca al uso. Bueno, pues a ver, ponnos un poquito en situación. Se supone que esta novela transcurre en Cádiz, ¿en qué época en la actualidad? Actualidad, sí, sí, en la actualidad. Hace cuatro o cinco años, porque, bueno, siempre me ha gustado escribir un poco, mirando que sea cinco o seis años cambiaron un poquito, pero en estos años actuales, antes quizás de todo ese miedo, ese terror que existe generalizado en la sociedad internacional, se puede decir, ¿no? Y me interesaba que fuera aquí porque era una ciudad pequeña en la que normalmente nunca ocurre nada. Y ver también qué ocurriría en la ciudad si de pronto alguien, que podemos ser cualquiera de nosotros, o nuestro vecino, o el profesor de nuestro hijo, o nuestro hijo, o nuestro padre, o nuestro primo, se dedicase a comenzar a matar en la ciudad. ¿Matar en la ciudad así porque sí, adiestro y siniestro, o con un orden establecido? Todo tiene un orden establecido, todo tiene una razón de ser, que es realmente lo que esconde la novela, ¿no? Que es lo que le lleva a Jorge, que es el nombre del protagonista, a ir comenzando, a comenzar esa lista macabra de asesinatos que va a dejar en reguero en toda la provincia. No solo en Cádiz capital, también actuará en el puerto, actúa en Conil, y que va a ir dejando ese reguero de muertes a su paso. O sea que aquí no se trata de descubrir quién es el asesino, como en las novelas clásicas de Agatha Christie o algo de eso, ¿no? No, porque el asesino te lo dice, te lo cuenta y te lo dice desde el primer momento, que es él. Lo que consiste es saber qué va a ocurrir al final, si realmente lo van a coger, si no lo van a coger, si va a ser capaz de sobreponerse a todo y superarlo y salir, si la policía va a ser más inteligente, y sobre todo qué lleva al asesino a jugar de esa forma, porque en un momento dado lo convierte en un juego, con la propia policía. Tú decías que Cádiz es una ciudad en la que nunca pasa nada, pero también es una ciudad tan chiquita que casi nos conocemos todos, ¿no? Entonces para un asesino tiene que ser más complicado. Es más complicado y a la vez es más difícil, porque efectivamente nos conocemos todos. Y nunca vas a pensar que tu vecino, esa persona sonriente y simpática, o tu amigo con el que te tomas la cerveza, tenga una doble vida y sea capaz de matar a alguien. Eso es imposible. En Cádiz todo el mundo sonriente, simpático, no hay traumas y la vida se hace en la calle, se hace en grupos y se hacen familias. Entonces es como mucho más difícil, ¿no? Que cualquiera de nosotros fuera un asesino, pero puede ocurrir. De hecho, en nuestra larga historia y nuestra historia reciente hemos tenido asesinatos crueles en la propia ciudad. En este caso se le da una vuelta de Torcamán, no es uno, sino que va a hacer esa lista, ¿no? Que va a conseguir que le den ese nombre del asesino de la lista. Al final es un poco esa metáfora de que creemos que conocemos al que tenemos al lado, pero en realidad no sabemos nada de él. Claro, es eso y también el hecho de que cada ser humano en un momento dado tiene algo que le pueda hacer clic y le puede llevar a matar. Eso es algo que yo creo que todos los seres humanos lo tenemos. Ahí sí entran mis ideas, ¿no? Creo que todos somos capaces en un momento dado de matar. Al fin y al cabo el hombre, el ser humano es cazador y estamos en lo alto de la pirámide, ¿no? Y lo demostramos. Cada vez que la sociedad se va un poquito a pique o entra el fanatismo o cae un poco el orden establecido, al final acabamos matándonos entre nosotros. Pero en una sociedad más arreglada, como puede ser la nuestra, como puede ser la española y en Cádiz, que de pronto a alguien empieza a matar, es porque le ha pasado algo. Ha tenido ese clic y ha sido capaz, pero todos lo tenemos. Sin importar cómo seamos y la vida que llevemos y la normalidad de nuestra vida, ¿no? Porque se puede decir que el personaje tiene una vida anodina, rutinaria y normal y sin embargo es capaz de matar. Y eso en Cádiz yo creo que le da ese perfil, ese toque aún más, ¿no? De la normalidad, la tranquilidad de una ciudad chica, un lugar donde todos nos conocemos, donde aparentemente sería más difícil esconder a un asesino y sin embargo puede ser más fácil hacerlo. Es curioso como cuando hay, yo qué sé, sucesos, que ha habido una muerte en un determinado barrio y salen los vecinos diciendo, pero si es una persona muy normal, no podíamos esperar algo así, ¿no? Sí, es como yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no saludo a los vecinos para que sepan que no voy a matarlos. Porque es verdad que siempre se dice que bueno era, siempre saludaba, siempre sonreía. Es verdad que en el fondo muchos de estos asesinos que cometen una barbaridad de una vez o de más veces luego tienen una vida muy normal. Es simplemente que hay algo que les hace crack. Y ese es el juego de este asesino de la lista, ¿no? De Jorge. Hay algo que le hace crack. Lo interesante para el lector y para mí como escritor ha sido ir soltando las pistas para llegar a que el lector descubra que es realmente la razón que le ha llevado a eso. Para mí ha sido muy interesante escribirlo. ¿Y qué ha sido lo que te ha hecho a ti, crack, Javier, esta vez para pasar un poco de la novela más histórica que venías escribiendo al asesino de la lista? Pues ha sido un poco también romper con la imagen de novela de que solo podría escribir novela histórica. Ha sido un reto también para mí. Porque es verdad que la novela histórica, aunque requiere mucha documentación y requiere mucho estudio, es donde yo me muevo, es mi profesión. Entonces es más sencillo. En este caso todo era inventado. Entonces eso para mí era un reto, era un juego. Aunque en el fondo, aunque el género no sea el mismo, la temática sí es la misma. Estamos hablando de gente cruel, tanto en Pedro Cabrón y Lanzalloro como en la sesión de la lista. Los protagonistas son gente cruel, gente que su contexto y su sociedad y lo que le rodea les ha hecho ser así. Entonces en el fondo, aunque eso, Pedro Cabrón y Lanzalloro escondía la crueldad dentro de una novela histórica, aquí se esconde dentro de una novela policíaca, aunque no sea luso, una novela negra, aunque no sea luso. Pero realmente estamos hablando de cómo es el ser humano en general y cómo puede enfrentarse a la crueldad y a la violencia. Lo que cambia muchísimo, tú dices que el tema viene siendo muy parecido, pero lo que cambia mucho es el estilo y los resortes y demás a la hora de escribir. Sí, claro. El estilo yo he intentado siempre, lo intentaba en las dos novelas anteriores, lo he intentado aquí, que sea una novela rápida y ágil de leer. De hecho es una novela corta, no es una novela muy larga, porque como se trata mucho el tema psicológico, no quería tampoco que cansara al lector. Intento que se hable un estilo, ya digo, ágil, rápido, fácil, sencillo de leer. Es verdad que los géneros son distintos. Y esos géneros sí que el tipo de lenguaje no es lo mismo el lenguaje que va a tener Pedro Cabrón en el siglo XV que el lenguaje que puede tener Jorge en el siglo XXI. Obviamente cambian los tonos, cambian los temas. Eso sí, cambia la estructura de la novela, ahí sí que cambia muchísimo. Cambia la forma de verlo, mientras que en Llamadme Cabrón había un personaje que iba narrando, o en Lanzalloro había un personaje que iba narrando. En el caso de Lanzalloro, el propio Pedro, ¿no? Aquí no. Aquí hay un narrador ni presente que es el que va explicando lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Eso sí es cierto. Ahí sí hay un cambio de estilo a lo mejor, pero sigue siendo esa novela ágil, rápida, que me gusta leer y escribir, porque realmente escribo lo que me gusta leer. Sí, ¿te ha gustado escribirla? ¿Cómo ha sido la cosa? Me ha gustado escribirla, sí. Sí, sí, me ha gustado escribirla. Me ha gustado ir dándole los cambios que desde la editorial, desde la editora Carmen Moreno, que es la persona que está detrás, me iba proponiendo. Me ha gustado, me ha resultado divertido. Obviamente yo no voy a cometer un asesinato. Me ha resultado muy divertido escribir los asesinatos, esto hay que decirlo. Anda. Sí, sí, ha sido quizás lo más divertido. Pero, obviamente yo no me voy a poner en la calle a hacer ese tipo de cosas. Pero sí que como es algo distinto a lo que vengo haciendo, me ha gustado, me ha gustado. Ha sido muy entretenido, la verdad. Y lo más difícil y a la vez más divertido, porque ha sido un puzzle de ir metiendo las piezas para que nada rompiera, es poder hacer toda la historia llegando a un final sorpresivo, porque hay un final que el lector tiene que descubrir y tiene que ir viendo, sin engañar al lector. Que vayan las piezas cayendo poquito a poco, que vayan soltándose cositas que muchas veces pueden pasar inadvertidas, pero que están ahí, para que al final todo tenga sentido. Sí, que no digas, anda, mira, este es como lo que me sale ahora. Sí, yo siempre digo lo mismo, se hacen spoilers, pero la película es antigua. A mí me dio mucho coraje Seven, por ejemplo, porque de pronto el asesino era una persona que había aparecido de fondo en una escalera y no se había vuelto a hablar nada más. Trampa, trampa. Eso es trampa, efectivamente. Hay mucha novela policíaca se cae en la trampa. Aquí no, aquí te lo vas soltando, te lo vas soltando. Puedes llegar al final y decir, macho, trampa. No. Todos los hilos han ido soltándose, todo, 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 cada detalle que va a llevar al final, están contados. Bueno, apasionante. Tengo un montón de ganas de empezar a leerla. El asesino de la lista. Es tu tercera novela, ¿no? Es mi tercera novela, sí. Bueno, ¿y habrá dentro de poco alguna otra? Estoy con una cuarta, en la que sí que vuelvo a la novela histórica. Salgo ya de Cádiz porque la novela lo requería. La historia de un personaje nacido en Cádiz, pero que realmente es catalán y que luego se va a la zona de Colombia durante la conquista americana. Y es un personaje muy singular. Fue cruel en algunos momentos, fue un militar bastante importante y allí, de hecho, en Colombia, por un lado lo consideran un héroe entre los indígenas, por otro lado lo consideran como el mal, ¿no? El que viene el coco se ha convertido en que viene Fonte, que es este personaje, ¿no? Que tiene su origen en Cádiz. Es otro de los personajes que estudié en mi tesis doctoral, que requería, para mí, requería una novela o tenía una novela detrás. Y estoy en ella mucho más oscura que abrón. Va a ser mucho más oscura porque el personaje en sí es muy duro. Y ahí estoy con ella escribiendo y avanzando rápidamente a ver cuándo puedo tenerla terminada. Bueno, pues cuando la tengas terminada, estaremos deseando que vuelvas por aquí a contarnos cosas, como hoy nos has contado, de El asesino de la lista. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Gracias.